Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este proyecto nuevo que tengo que se llama El Caldero de la Bruja. Es un proyecto que ha estado en mi mente, en mi cuerpo, en mi alma durante muchísimo tiempo y la verdad es que estoy súper súper feliz de que ahorita lo puedo compartir porque bueno, ahora ya tenemos el tiempo un poquito para realizarlo. Bueno, un poquito sobre de mí, yo me llamo Saloren González Fontes, cuando salí de la prepa decidí estudiar física pero cuando estaba en física me di cuenta que lo que más me gustaba era estar en el laboratorio y sobre todo estar en contacto con gente entonces decidí un poquito hacer un cambio de carrera y me fui a estudiar artes culinarias y administración de restaurantes en la Universidad CESA que está el Centro de Estudios Superiores de San Ángel en Ciudad de México y en el CESA algo maravilloso sucedió que me enamoré de manera perdida de los destilados específicamente el mezcal y el tequila y un poquito lo que ha sucedido es que he estado en proyectos de mezcal y sobre todo haciendo cenas maridajes haciendo cuestiones con sabores y demás pero sobre todo es esta cuestión de compilar sabores y compartirlos en mi camino también aprendí mucho sobre otros destilados como el whisky, como el vodka, aprendí sobre vino, sobre cerveza y sobre cómo complementarlos con ciertos sabores y con ciertas especies se llama el caldero de la bruja porque bueno al final del día pues sí, lo acepto, soy una bruja y no de las malas que hacen hechizos malvados ni mucho menos sino que a mí lo que me gusta mucho es curar a la gente ya sea mediante sabores o incluso hago terapias de energía sí, también leo el tarot de una manera un poquito distinta leo el tarot al estilo Jodorowsky en el sentido que dejo que el subconsciente hable y de esa manera trato de ayudar a la gente y pues al final del día cuando tu alma está sana, tu cuerpo está sano y tú estás sano entonces espero esto les guste, insisto es un proyecto y pues voy a compartir el conocimiento que tengo y pues nos vemos a lo largo del camino hasta luego